Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, estamos aquí afuera de ExpertFit, vengo llegando. Antes que nada, no sé si en el video pasado les decía o les dije que deseaba de todo corazón hubieran tenido una bonita navidad, una feliz navidad en compañía de sus seres queridos, pero si no se los dije, se los quiero decir el día de hoy, que espero que se la hayan pasado genial. Y los mejores deseos para este año nuevo, ya este año 2018 está agonizando, ya está por terminar. Y bueno, me paso por acá para platicarles, que no había tenido el tiempo de platicarles un poquito de las cosas que están pasando. Salimos de vacaciones en ExpertFit, salió de vacaciones casi todo el personal, excepto unos cuantos administrativos. No sé si contarles o no contarles esto, pero me acaban de dar una gerencia en ExpertFit. Me acaban de nombrar gerente, gerente del área de bienestar integral. Es una buena parte de responsabilidad, si no es que un puesto muy muy importante en ExpertFit. No sé si comentarlo o no, porque ha habido muchos cambios aquí. Pero bueno, quería platicarles, estoy muy contenta, pero al mismo tiempo estoy muy nerviosa por la gran responsabilidad que es, porque es prácticamente todo lo que tiene que ver con la imagen, con la difusión y comunicación del club. Entonces, estoy contenta, pero también estoy nerviosa por la gran responsabilidad. Fíjense, me quedo pensando en que Ironías de la Vida, entré como influencer. Y las cosas fueron cambiando. Me nombraron consultora luego de bienestar integral. Y ahora se me presenta la oportunidad de tomar esta gerencia. Yo creo que, no sé si vieron cualidades en mí para poder ocupar el puesto. No sé si es un golpe de suerte, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos y muy contentos. Estoy aquí afuera, está el sol con ganas. Entonces, ahorita habremos de estar como en unos veintitantos grados centígrados. El fin de semana va a cambiar el clima, va a bajar a seis grados, siete grados. Hoy tuve una cita en una empresa, en una agencia banal. Fui a platicarles sobre los planes wellness corporativos. Vengo llegando, ya vengo tarde, pero quería darles la bienvenida nuevamente al canal y al video. Y que me vieran dignamente. Les voy a compartir, despuésito de este video, el entrenamiento del día de hoy. Entrenando en casa. Esta semana, toda la semana voy a entrenar en casa. Ya les compartí el día de ayer, si no me equivoco, entrenamiento del día lunes de pierna y lúteo. Entrenamiento del día martes al aire libre en el parque. El entrenamiento del miércoles no se los grabé, pero ese entrenamiento lo voy a repetir mañana. Ese sí se los voy a grabar. Y les voy a compartir en el video clip que van a ver enseguida el entrenamiento del día de hoy jueves. Que fue pecho a espalda y le metimos un poquito de hombro. Bueno, más bien fue hombro, con un poco de pecho y espalda. Este, bueno, sí. Eso era lo que quería platicarles. Ya voy a llegar aquí a ExpertFit. Bueno, ya más bien ya llegué. Ya me voy a meter. Y ya, chicos. Los veo más al ratito. O mañana. O a ver qué onda. ¿Se ven? Besos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.